LATE NIGHT BEB LATE NIGHT BEB Aún no me creo que tenga el famoso productor y jurado Simon Paggerson para ayudarme con las audiciones de los presentadores. Eres quien mejor dice a la gente que es la peor. Sí, 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 sí. Tienes mucha suerte. ¡Ah! ¡Tú lee el guión y no metas la pata! ¡Ah! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a LATE NIGHT BEB! ¡Oh! ¿Quién está listo para descansar de la rutina de caza nocturna para ver un episodio de LATE NIGHT BEB? ¡Bienvenuti a TARDANOTTE BEB! ¡Oh! ¡Bilingüe! ¿Cuánta clase? En nuestro idioma. ¡Oh, sí, sí! ¡Claro! ¡Bienvenidos a LATE NIGHT BEB! ¡Ah! ¡Hoy vamos a irnos tarde a la cama! ¡Oh! ¡Es hora de empezar la mañana! ¡Es hora de... bueno! ¡Lo, lo, 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 lo siento! ¡Me he confundido! ¿Puedo volver a empezar? ¡Oh! ¿En serio? ¡Cómo no! ¡Presentadora! ¡Alto y... ¡No desde el principio! ¡La primera tertulia nocturna solo para mascotas! ¡LATE NIGHT BEB! ¡Con nuestra... ¡Presentadora! ¡Bet! ¡Bienvenidos a... ¡Gracias! ¡Es suficiente! ¡Buen trabajo! ¡Mal! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mi favorito! ¡Mal, mal, mal! ¡Mi otro favorito! ¡Ah! Son todos basura. Tendrás que empezar otra serie de audiciones. ¡Lo entiendo! Pero el programa empieza esta noche, así que... ¡Bet! Si vas a hacer aquí tu programa, tendrás que limpiar luego. ¡Has dejado cosas en la fotocopiadora! ¡No es mío! ¡Ah, no! ¡Es hora de irse tarde a la cama con el primer programa nocturno de Pau Tuckett! ¡LATE NIGHT BEB! ¡Presentado por Beb! ¿Eso no es tuyo? ¿Crees que...? ¿Creerlo? ¡Lo sé! ¡Bienvenidos al primer programa nocturno solo para mascotas! ¡LATE NIGHT BEB! ¡Aplaudid con patas, tarpas y garras a la presentadora Beb! ¡Genio! ¡Eres un genio! ¡Gracias!